El actor norteamericano Matt Damon expresó sin titubeo su frustración con los dos primeros años de la administración de Barack Obama. Durante la campaña presidencial de 2008, Damon fue un enérgico partidario de Obama, haciendo campaña para el entonces candidato en numerosas ocasiones, promoviéndolo a través de videos y participando en actividades de recaudación de fondos. Hoy ya no siente el mismo entusiasmo respecto a Obama, al preguntarle si estaba contento con la forma en la que el presidente estaba dirigiendo a la nación, la respuesta de Damon sin titubear fue no. Honestamente, creo que ha malinterpretado su mandato. Un amigo me dijo algo el otro día que me parece una cosa genial. Ya no espero audacia, dijo Damon. Se ha plegado de un montón de cosas. Por ejemplo, en la educación. La idea de que estemos evaluando a los muchachos y de acuerdo con los resultados valoremos los salarios de los maestros, este tipo de mercantilismo no tiene nada que ver con principios elevados. Eso es competencia, no es educación. Toda la información en la información en